Pero bueno, vamos a empezar a hablar con Edgardo Sánchez. Hola, buen día. Edgardo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Edgardo Sánchez? Una alegría encontrarnos en el aire de charlas con olor a tinta. Sánchez, lo dejo con Omar Flayn y Carlos Vila. Muy bien. Hola, Edgardo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Buen día. Bien. Con un poco de fresco, pero nada, acá el cañón como todo carichita. Bueno, ahí seguramente Carlos te hará alguna pregunta de cómo está el día, cómo fue la actividad, cómo estamos hoy con los días y cómo está allí Ramos Mejía. Bueno, Edgardo. ¿Cómo andamos hoy? ¿Cómo fue hoy el día? ¿Cómo fue el reparto? ¿Terminaste el reparto? Contanos. ¿Tenés familiares en la actividad? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buen día. Sí, sí. Como todos los días estoy acá con mi compañera de vida y de trabajo, que es mi señora Carly. Hoy los días llegaron tarde. Yo tengo la distribuidora al parque y, bueno, como todos sabemos, abarataron costos y cada vez ponen menos personales, menos camiones para hacer la entrega de los diarios. Sí, nada. Por ende, recibimos el diario a las 7 de la mañana y para nosotros los caminos es un horario de la tarde. Así que, de nada, arrancamos así la mañana. ¿Qué costumbre los domingos es tarde, Edgardo? Últimamente, sí. Últimamente estamos recibiendo el diario bastante tarde. Yo te digo, abarataron costos, sacaron camiones de los distribuidores y nada. Y con un camión abastecen parte del Ramo Mejía, Mataderos. O sea, es una cosa de locos. Imagínate, yo lo recibí a la gente, no quiero saber lo que los compañeros del lado del Matadero, porque sé que el camión va para allá, desde el Ramo Mejía se va para el lado del Matadero. Así que, de nada, todos los días, todos los domingos, lo sufrimos esto. Edgardo, contar un poquito a los oyentes la relación que hay con el municipio de La Matanza, una ordenanza que sacamos hace un par de años, ahí que fuimos con Carlos Vila y que fuimos muy bien tratados por el Consejo de Liberantes. En ese entonces, la hoy vicegobernadora, la intendente, ahora el intendente, Fernando Espinoza, contar un poquito, brevemente, la relación que hay entre los canillitas y el municipio, porque nosotros dependemos del espacio público, y eso lo determina, obviamente, el Consejo de Liberantes y el intendente. Sí, cómo no, Omar, esto fue una presentación que se hizo en el año 2010, en el municipio, de un modelo que tenemos de ordenanza, después se hizo una representación, de una actualización, nosotros no hicimos una ordenanza del año 1970, acá en Matanza, siempre era la actualidad. Después, bueno, con el compromiso que me dieron ustedes, que lo acepté con todo el honor del mundo, junto con un compañero, Luciano Liza, que no lo quiero dejar de nombrar, porque estuvimos palo a palo acá arriba de los concejales, bueno, en el año 2013, ya tuvimos, gracias al Ejecutivo y a todos, bueno, la ordenanza aprobada, por una mínima idea, en el Consejo de Liberantes, y después, bueno, no faltó más que la, nuestra gobernadora, dice gobernadora, ahora, nos firmara, y bueno, y gracias a Dios, estamos con una, con una ordenanza diferente, y actualizada. Hola. Sí, Edgardo, Edgardo, este, contanos una cosa, ahí, este, se hizo un relevamiento también, a través de, de, de la municipalidad, donde los compañeros hicieron, se registraron, ahí, hay una buena predisposición del intendente, y de la, antigua intendenta, y hoy intendente Espinosa, ¿no? Sí, Carlos, se armó una comisión consultiva, donde, bueno, para que de una vez por todas, nos den los permisos municipales, hizo un registro, se creó un registro en el municipio, así que, nada, estamos esperando ahora que termine un poco, todo esto que estamos padeciendo, todo, todo la humanidad, ¿no? Que, 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 bueno, donde tengamos un poco de, de presencia, ya vamos a empezar a citar a los compañeros para que se presenten, la documentación, y, y queden registrados con un permiso municipal que, que, que nos, 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 nos otorguen el, el espacio que estamos ocupando en la vida pública, ¿no? Que es lo que siempre ansiamos, que es el, es la necesidad de, de todos los trabajadores de la Nisita, de Matanza, de todos lados, de todos los municipios. Edgardo Sánchez, este, quería decirte, interrumpo un minutito nomás, está Elizabeth Machado con nosotros, que, te va a leer un mensaje que ya, eh, hemos recibido. Sí, así es, que tal, buen día, Edgardo, acá nos dice, un oyente, dice, si hay un cuadro militante para destacar, es Edgardo Sánchez. Saludos a Omar y Carlos, Luis, canichista de la Matanza, dice esto. Sí, 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 así que estamos armando una linda cadena de, entre los canichistas y los trabajadores en este programa. ¿Qué le decimos con Luisito, oye? Sí, es un compañerazo y, no, referente a Matanza, también, uno, uno estuvo, aprendió mucho de él y sigue aprendiendo. Un amigo, un compañero, es una de las, de esta actividad, a los que tiene de bueno es eso, ¿no? Que, que nos brinda, eh, muchas cosas, padecimos muchas cosas, pero, eh, hemos encontrado un factor humano y unos amigos que, irreemplazables. Bueno, es una cantera de dirigentes, este, eh, Matanza, de dirigentes canillita también, eh, no, no, no es extraño de que, de que ustedes tengan un grupo muy unido. Yo, eh, quiero aclararlo, este, hace poco, por tu gestión, por Luis, por, por, este, eh, Luciano Liza, el municipio nos otorgó vacunas para los vendedores de diarios. Y, la verdad que, es un gesto, es un gesto para destacar de ustedes, del municipio, la preocupación. Y digo que hay, eh, eh, una historia, porque Matanza tuvo grande dirigente, yo quiero nombrar algunos, eh, que ya no están. Estoy diciendo de, de Ruiz, de Turquette, son compañeros históricos, quiero decirle, quiero decirlo, y Omar lo sabe bien, eh, Ruiz fue la mano derecha, la sombra de toda su vida de Saúl Ubaldín. Quien lo, eh, quien lo, lo cuidaba, quien lo, hacía todo lo que necesitaba Ubaldín, y la verdad que, eh, era un canillita que estaba a las dos de la mañana en su, en su kiosco, terminaba de hacer reparto, atendía su kiosco, y se iba a cuidar a, a Ubaldín. Y estuvo hasta el último minuto de su vida con Ubaldín, con Saúl. Y después de eso, estuvo con su mujer, con su mujer, y cuidándola, y con sus hijos, apoyándolo. Así que, es digno de, de destacar, eh, los compañeros de Matanza, ¿eh? Buen recuerdo, Carlos, buen recuerdo de, de, de Ubaldo, un ejemplo de, de militante sindical y de peronista, y de esa amistad que tuvo con Saúl, hasta el último momento de su vida, a tal punto que, era tanta la relación de él, que nos recordarás, Carlos, que se vestía como Saúl, usaba las camperas como Saúl, hasta tenía un aire a Saúl, su presencia, esas cosas que se nimetiza, que se dan entre los seres humanos extraordinarios, así que, muy buen recuerdo, igual que el de Turquía, y tantos compañeros. Por eso este grupo de compañeros, entonces, Bernardo, Ramis, y tantísimos otros, Luciano, Juan, siguen esa, esa línea. Matanza ha sido una cantera inagotable de compromiso militante, y bueno, son la quinta provincia, hay que entenderlo por ese lado también, y yo les, les asumo el ego ese que tiene. Te, te comprendemos, Edgardo. Sí, 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 si me dejan agregar, yo sí, esto, la gente que dejó huellas, y más, no, que siendo canillas, eso es lo que tiene de bueno, que nada más, todo lo que hace, que un vendedor de mi dinero, nada más lo que hace, es madrugar, y ir a diario, y venderlo, a veces, la vida le da sorpresas a más de uno, y nada, ahí estamos aquí del cañón, y nada, tenemos una cúpula que nos enseña un camino, que es el que me parece que es incorrecto, que ahí fue la diferencia de tener un sindicato grande a tener un gran sindicato, porque, ¿qué hubiera sido de los canillas, no, hoy en día, si no hubiéramos trabajado estos 105 días, o si hubiéramos dejado... Yo les haré una reflexión, ¿se imaginan este país sin un puente de diario en cada esquina, o en cada barrio? Yo creo que no, por eso los canillitas les vamos a ir dando pelea a los gobiernos, a los que se fueron neoliberales, a los grandes editores, y a esta pandemia que estamos sufriendo, así que, que nada. ¡Gracias!